Se prende la del toque, ¡vamos! Para seguir, es un barrilete que no para Lo imposible está ahí, para vivir Todo amoldan las ganas de un mañana Tu vida nos sorprende, si hay errores no se aprende ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si tu vida nos sorprende, si hay errores no se aprende ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tanta información desinforma, tanto corazón se conforma ¿Cuáles son los pasos a seguir? Esa parte de que no pasa Lo imposible está ahí Para vivir Remotan las ganas de un mañana Que te abraza más inmensa Ese viento que hay en el bar De los otorgas que te quiero Remotan las ganas de un mañana Ya ni cuenta Hay que remontan, remontan, remontan Remontan para vivir Hay que remontan, remontan, remontan Remontan para vivir Vamos subiendo, José Vamos subiendo, José Vamos subiendo, José Vamos subiendo, José Amor Y el� Esa parte de lo que se mira Que y la Que gane哈哈 Las ganas de mi infancia Siendo en tu cielo Y en tu amor Como la vida Y te has pensado Y la vida De la casa La lleva montada Y montada Hay que remontar Remontar para vivir Los cafres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!